Muy temprano, en la mañana de este viernes 10 de noviembre, la Secretaría de Gobierno del Estado de Aguascalientes convocó a una rueda de prensa en la cual Javier Luevano Núñez, a nombre del mandatario estatal Martín Orozco Sandoval, dio a conocer varios cambios en el gabinete estatal, esto a poco menos de un año de su llegada al Palacio de Gobierno. El día de hoy, a nombre del gobernador Martín Orozco Sandoval y siguiendo su encomienda, quiero anunciarles cambios en el gabinete del Gobierno del Estado. Como ustedes saben, el próximo 1 de diciembre se cumplirá un año de que asumimos la responsabilidad de conducir la Administración Pública estatal. Y en esta coyuntura, el gobernador ha decidido que es momento de hacer cambios que renueven y fortalezcan la Administración Pública para continuar construyendo las condiciones de bienestar que Aguascalientes requiere. Los cambios que el Gabinete Central del Poder Ejecutivo Local anunció son los siguientes. Llega Manuela Pendini, quien hasta hace unos días fungía como director de Información de 8TV Aguascalientes a la Coordinación de Comunicación Social. Marta Márquez deja la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social y se va a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, misma que ocupaba Miguel Berumen. Julio César Medina deja la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y en su lugar queda Alfredo Alonso como encargado de despacho. Y Lourdes Murguía Ferreira llega al Instituto de la Mujer en lugar de Ruth Pérez Cedillo, quien hace algunos días renunciará a su cargo por verse inmersa en un accidente vial en su automóvil de cargo. La Coordinación General de Comunicación Social será asumida por Manuela Pendini Carrera, quien se ha desempeñado de manera exitosa en diversos medios de comunicación. Bienvenido, Manuel. El Instituto Aguascalientes de la Mujer será encabezado por Lourdes Elizabeth Murguía Ferreira, quien se ha destacado por su activismo a favor de las mujeres. Muchísimas gracias por sumarte a este equipo, Lourdes. Gracias. La titularidad de la Secretaría de Fiscalización de Rendición de Cuentas estará a cargo de Marta Cecilia Márquez Alvarado, quien deja la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social. Bienvenida, Marta. A partir de hoy, la titularidad de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social estará a cargo de Julio César Medina Delgado, quien hasta ayer se desempeñó como Secretario de Medio Ambiente. Por el momento, y en cuanto entre en vigor las reformas aprobadas a la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, quedará como encargado de despacho de la Secretaría del Medio Ambiente, Alfredo Alonso Ruiz Esparza. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.